Go Cepi Otra vez Go Cepi Mi amor te entregue mi vida, mi alma y mi corazón Pero tu lo destrozaste en mil pedazos, con tus desplantes amor Tus engaños y esas mentiras, que me rompían el corazón Pero algún día te harán lo mismo, y morirá de dolor Entregarás todo a una persona, a una persona sin sentimientos Sentirás lo mismo que yo sentí, y ya sabrás cuando sufrí por ti Pero muy tarde será, porque a mi vida llegará una princesa Con buenos sentimientos, que no serás tú Y así sabrás lo que vale a mi gran amor Y algún día, sufrirás y llorarás por mí Me asustás un buen día Y así sabrás lo que me hacía un gran amor Y así sabrás lo que me hacía un gran amor Y así sabrás lo que me hacía un gran amor Mi amor te entregué mi vida, mi alma y mi corazón Pero tú lo destrozaste en mil pedazos con tus desplantes amor Tus engaños y esas mentiras que me rompían el corazón Pero algún día te harán lo mismo y morirás de dolor Entregarás todo a una persona, a una persona sin sentimientos Sentirás lo mismo que yo sentí y ya sabrás cuando sufrí por ti Pero muy tarde será porque a mi vida llegará una princesa Con buenos sentimientos y no serás tú Y así sabrás lo que vale a mi gran amor Como se ve